¡Suscríbete! 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 ¡Llámalo! ¡Llájame! ¡Llájame una riva! ¡Una mulata que parezca dominicana en el cuero! ¡Te la voy a mandar con una cuero! ¡Te gusta esta! ¡A joderlo de verdad! ¡Que me la de! ¡No! Ahora Ahora Dile ahora que con ocho cervezas mira como esta Mira como esta Con ocho nada mas Mira como esta Mira como esta cerveza me han dejado frio Dile que Dile ahora con tu para que los pampes lo vean a comer Si yo tengo cosita Oye 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 Un video que estuvo para Cuba Roberto Un video para Yuli que estuvo para Cuba Ella va a ver esto como tu vayas Ahora digan algo Un mensaje a Yuli que ella va a ver esto ¿No? A ver lo que vamos a hacer Entonces este señor Mira Este es guatemaltego Este guatemaltego Este guatemaltego EF De Yandy Pero bueno Tu patrón Tu patrón Como es Como es Ya esta ronchando Bueno Bueno Puedo agarrar una cerveza Con un jode ahora No 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 Tengo Ahora Tú D Diese ¿Cómo latinas? ¿Y eso qué coño es el África? Papá, si tú quieres firmar algo que quede bien, lo firma con Michael. ¿De qué me estás hablando? Yo no iba a ver esto cuando el Roberto vaya para Cuba.